Música Tenemos la intención de aumentar la matricula. No tengo un número en este momento, estoy haciendo los análisis pero tenemos ahorita alrededor de 50 mil alumnos entre el licenciado y el posgrado y yo pienso que podemos llegar a un 10% más en el corto plazo, o sea 55 mil en el corto plazo y a lo mejor llegar a un poco más. En cuanto a infraestructura todas las unidades van a crecer en particular Lerma y Coajimalma, tienen que crecer porque Lerma tiene alrededor de 700 alumnos, un poco menos, Coajimalma alrededor de 2.500 alumnos comparado con los 15 mil que tiene cada alrededor, 15 mil que tiene cada una de las unidades, estoy hablando de la licenciatura. Entonces tiene que haber crecimiento de infraestructura necesariamente en estas dos, pero también en las tres unidades fundadoras, Escapada, Paz, Capo, Salto y Chimilco, que van a tener que, digamos, consolidar cierta infraestructura. ¡Gracias! 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 Tiene que ser una universidad crítica, despierta y que tenga participación por parte de miembros de su comunidad. Entonces tiene que haber un cierto nivel de interés, por supuesto, y participación y opinión. Entonces eso los miembros de la comunidad seguramente lo han hecho, pero lo seguirán haciendo y lo van a hacer ahora con una mayor participación por parte de los académicos al menos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!